¿Verdad? ¿Verdad? ¡Déu! 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 ¡Ay, ya lo hice! ¡Undero me quedan porcé! ¡Los no me quedan! ¡Bol de él, chico, un daré! ¡Ay, él te amaré! ¡Ey, no te hagas! ¡Hay que quedan, hay que quedan! ¡No lo damos! ¡No lo damos! ¡No lo damos! ¡No lo damos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.